que elaboró el licenciado Emiliano Zapata Sandoval Blasco. Es una denuncia de hechos por enriquecimiento inexplicable del actual gobernador Roberto Sandoval Castañeda. ¿Y por qué inexplicable y no de procedencia ilícita? Porque nosotros no somos autoridades. Nosotros no nos podemos explicar de dónde viene todo ese capital de los ranchos y de todas las cosas que él detente, que ahora niega, niega tener. Cuando fue presuntuoso en tiempos pasados, y hay videos que así lo garantizan, donde él dijo simple y sencillamente que era un pobre que se había ido de migrante a Estados Unidos y que ahora tenía muchas cosas por su trabajo. Yo lo único que digo es que las matemáticas no mienten. Una gente que gana uno no puede tener cien. Definitivamente. Entonces, si es tan responsable, si no tiene nada que ver con nada de lo que se le acusa, ¿por qué no pide licencia y se va? Y deja que se investiguen las cosas y luego regresa tan tranquilo, exonerado, por quien lo tenga que exonerar. Yo no puedo acusarlo de más que de eso, de que es ilícito el capital que tiene, que no corresponde a lo que ha ganado desde que fue diputado hasta la fecha. Oye, pero ¿tienen pruebas ustedes del enriquecimiento? Bueno, las pruebas son públicas. Hay pruebas públicas. Hay videos donde él está declarándolo. Es decir, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿para qué queremos pruebas? Sí, él mismo lo ha dicho, lo ha gritado, lo ha presumido, que criaba caballos de raza, que el chequepeña era su socio, un montón de cosas que él lo ha dicho públicamente y que está grabado en un video. Más pruebas que eso, no. Pero, pero aparte de eso, ¿tiene más propiedades? Pues no sé, pero eso no nos toca a nosotros, nos toca investigar a la Procuraduría General de la República y a los órganos competentes, nosotros no somos autoridades, nosotros estamos haciendo la denuncia, porque además el Código de Procedimientos Penales establece que cualquier ciudadano que tenga noticia de un hecho que pueda ser ilícito lo denuncie, nosotros lo estamos haciendo.